Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre las nuevas Ahí tenemos algunas misiones nuevas y hay que platicar sobre ello También vamos a platicar un poquito del Voting Gauntlet Así que primero vámonos a los recordatorios que están ya saben en la sección de noticias Y recuerden que pues aquí se está viendo sobre lo de... Recuerden hacer su... ¿Cómo se llama? Su encuesta Que obviamente pues a mí me la marca como ya hecha Pero es como un recordatorio de que bueno Ahí va a estar la encuesta y que va a tener un mantenimiento la misma Así que ese es el anuncio que nos está diciendo aquí en resumen Va a tener un mantenimiento esa encuesta Así que hay que tenerlo en cuenta También tenemos aquí pues ahora sí que misiones especiales de infantería Para que lo tomen en cuenta Más orbes, más de todo Así que chequenlas Están aquí las misiones Están bueno, las de Voting Gauntlet Están las de Año Nuevo obviamente Que aquí creo que no he hecho algo Ah Ok Las de Año Nuevo no la he hecho esa Eh... Arena Duels Las de Arena Salt obviamente Las de Enero Correspondientes Y las de Infantería La de Maestría en Infantería Así que chequenlas Ahora sí que orbes gratis y demás recursos Así que bueno Son cuatro orbes por lo que estoy viendo aquí Y cristales Así que pues chequenlas Ok Muy bien Ahora vámonos al Voting Gauntlet Eh... A mí me ha ido mal en este Voting Gauntlet La verdad Ya van dos veces que perdemos Jejeje Y bueno Primero me fui con Chrome Porque es el personaje que más me gustó De ese banner Y después Bueno Obviamente Tardia me gustó más Pero pues no la saqué Así que por eso decidí apoyar inicialmente a Chrome Luego Nos venció Tardia Y la... Digamos nos venció Y me uní con ella Y después Tardia perdió Ante Lisa Y bueno Ahora ya estamos en la final Lisa contra Asura Y bueno Yo estoy Decidí apoyar a Asura Que por lo que veo va ganando Así que bueno Vamos a hacer nuestro... Nuestra batalla Ok Ok Un mapa Mixto Ok Vámonos Ok Y nos voy a poder enfrentar Solo con Rainheart Así que Vámonos Así Recordemos que Ninian Tiene mucha resistencia Así que Es mejor atacarle su defensa Y pues todo muy bien Perfecto Bueno Hay recompensas Obviamente Por Por apoyar a nuestro equipo Y ganar la batalla Aquí nos van a dar Dos orbes Después de cinco batallas Así que Estaría bien hacerlas Solamente me faltarían Dos ya Y bueno Eso es todo Eso es todo Por el voting Gantle Recordemos que También tenemos Lo de las Tempest Trials Nos quedan tres días De misiones especiales Bueno Ya se terminaron Terminaron por aparecer Las últimas Aunque todavía Están disponibles Para que Aquellos que no las han hecho Pues de una vez Aprovechen Al igual que Los mapas De Warriors Siguen disponibles Por ocho días más Ok Ahora Hablemos Sobre la temporada De arena No me gustó mucho El hecho De que Si no tienes Los de año nuevo Los demás Si están un poquito Difíciles de conseguir Digamos No hay ninguno Que yo tenga En cinco estrellas A lo mejor Este Gunther Es el único Que Bueno Gunther y obviamente Sofía Son de los más comunes Todos tienen a su Alphonse Yo por ejemplo Lo tengo Pero lo tengo En cuatro estrellas Así que Eso no me ayuda Mucho En mis puntos Para hacer Puntos en cadena Eso es lo único Malo No me gusta Esa parte Por lo mismo Y si no tengo Ningún personaje Focus Pues no puedo Aprovechar ese Multiplicador Es por eso Que he estado Haciendo Summons En el banner De año nuevo Pero bueno También Quería hacer Un solo Digamos Aquí en el banner De año nuevo Tengo que Completar Otros dos Solos Así que Bueno Pues como no Tengo muchas Orbes Quiero aprovechar Y quiero Hacer unos Voy a cortar El video Voy a ver Si puedo Comprar Unas cuantas Orbes Más Y regresamos Con el video Lo voy a cortar Tantito Ok amigos Ya de regreso Compré unas Orbes Y farmé Rápidamente Unas de Infantería Así que Con eso Completamos De 5 La completamos 13 orbes Que pues Son suficientes Para hacer Una ronda De 3 Invocaciones Vamos a ver Que Si podemos Sacar algo Y a completar De una vez El 3.5% Que me faltaban Creo que Dos o tres Personajes Para que se Completa El 3.5% Y luego ahorro Otras 20 Y ahora si Ya me voy Parejo Muy bien Aquí Lo único Que no me Sirve Sería el azul Así que Todas las Las otras Tres Si las Voy a Hacer De hecho Estuvo Exacto Lo que Necesitábamos Que nos Salieran 3 Y bueno Aquí empezamos Con un Colorless De 3 Estrellas Desafortunadamente Un Gaius Y Vámonos Al siguiente A ver Si podemos Sacar Una Camila Una Camila Que Pues Está Muy Invernal Perdón Muy Veraniega Parece Para Estas Bajas Temperaturas De Diciembre Está muy Destapada Pero está Bien Digo Es parte Del arte De Fire Emblem Heroes Y de la Magia Y Muy bien Ahora vamos A la Última Que si sale Vamos Elis Ayúdanos Un Mostachón O sea Eso quiere Decir Que hoy Teníamos Mala Suerte Predestinada Ya Así Así Que Bueno No Importa Ya Tenemos Nuestra Tasa Invocaciones La Elevamos A Un 5% Perdón A Un 3.5% Así Que Bueno Ya Ya Vamos Avanzando Ya Vamos Avanzando Es Muy Probable Que a lo Mejor La Siguiente Invocación Ya Saquemos Algo Ojalá Así Que Bueno Amigos Yo Los Dejo Con Este Video The Fire Emblem Heroes Y Con Estas Aventuras Diarias Con Ustedes Nada Más Para Decirles También Pues Para Todos Los Que Han Estado En Este Año Han Visto Que Poco A Poco Hemos Subido Con Los Suscriptores También Han Visto Que Poco A Poco He Subido Un Poquito No Digo Una Super Calidad De Producción Pero Si Hemos Subido Un Poquito La Al Al principio Yo Hacía Los Videos Con Power Point Imagínense Se Veían Muy Pues Muy Rústicos Por Así Decirlo La Verdad Es Que Si Me Costaba Trabajo Hacerlos Pero Bueno Poco A poco He Afinado Ahí Las Habilidades Con El Celular Con Los Programas De Edición Que Son Obviamente Pues El Adobe Y Toda Esa Gama De Programas De Edición Y Bueno Hemos Logrado No Que Sea Super Excelente La Producción Pero Si Sea Algo Ya Más Estable Digamos Una Imagen Que Ustedes Ya Vean Más Estable Que No Tenga Tantos Detalles Se Podría Decir Y Que Ustedes Se Sientan Cómodos De Ver Su Espacio Como Siempre Que Tenga Un Orden Y Digamos Que Se Vea Presentable No Más Que Nada Tanto El Audio También He Buscado Que No Sea En La Calle Obviamente Para Que No Se Escuchen Tantos Autos Y Demás Que Ha Sido Algo Que También Constantemente De Repente Pues Me Ha Pasado Que He Tenido Que Hacerlo Al Igual De Que También No Nada Más Se Hacen Los Vídeos De Esta Manera Que Contexto Desde El Punto De Vista De Por Ejemplo No A lo Mejor Decir Quien Soy Yo Pero Si Que Es Lo Que Me Rodea Y Cuál Es El Contexto Y Lo Que Me Rodea Al Momento De Hacer Los Vídeos De Fire Emblem Heroes Que Es Como Por Ejemplo Que De repente Ustedes Ya Han Visto Es Mi Cuarto Me Salgo Que A Los Parques Que Tengo Cerca Ustedes Lo Han Visto Al Mago También Ya Lo Conocen Que Es Quien Me Apoya De repente También Con Los Vídeos Al Igual Que Que Kira Por Ejemplo También Ustedes Ya La Conocen Que Es Mi Mascota Etcétera No Osea Cosas Un Poquito Ya Más Entrando A Contexto De Que Es Lo Que Pasa Detrás De Los Vídeos Porque La Verdad Es Que Si Me Costó Un Poco De Trabajo Pues Llegar A No Digo A Estos Estándares No Porque No Son Uy Super Estándares De Vídeos Pero Pues Si Para Llegar Digamos A Esta Presentación Para Ustedes Pues Si Me Costó Un Poquito De Trabajo Pero Bueno Eso Rindió Frutos Porque Ya Después De Un Año De Casi Un Año Y Con Eso Pues Por Parte De Youtube Así Que Con Eso Decidí Comprar Una Nueva Cámara No Digamos Quise Hacer Eso Pues Para Subir Un Poquito Más La Calidad Así Que Compré Una Cámara Nueva Un Tripié También Compré Una Bueno La Memoria Que Necesita La Cámara Para Que Podamos Tomar Bastante Sin Filmaciones O Lo Que Tengamos Que Grabar También Después Hay Por Ejemplo Su Equipamiento Que Que Los Seguros Para Por Ejemplo Poderla Usar Como Tipo Casco A Cámara Este Poderla Usar En La Muñeca O En La Bicicleta O En El Carro Lo Que Quiera No Así Que Bueno Ya Esperen Un Poquito De Más Variedad A Eso Quiero Llegar Con Ustedes Esperen Un Poco De Más Variedad En Los Vídeos Con Esta Nueva Cámara Así Que También Decidí Digamos Mejorar Un Poquito El Equipamiento Que Traigo En El Celular Este Ya Compré Ahí Una Nueva Carcasa Para Que Libere Un Poco Más El Calor No Se Me Caliente El Celular Al Momento De Estar Jugando Y Grabar Porque Si Es Mucho El Celular Si Se Calienta Entonces Gracias a esta Cubierta Va a tener Un poquito De Más Ventilación Un Grip Tipo Anillo Para Que No Se Caiga Etcé Compré Varias Cosillas Que Nos Van A Servir Para La Producción Del Canal Y Pues Bueno Amigos Esto Es Algo Que Logramos Juntos Y Obviamente Se Va Para El Canal Se Va Para Mejorar Un Poquito La Producción Más Que Nada Aquí Lo Que Viene A Mejorar Pues Es La Cámara En Realidad La Cámara Nueva Que Va A Ser Nada Más Para Eso Tenía Una Cámara Anterior Pero Desafortunadamente Esa es Más Fotográfica Tiene Muy Buena Definición Fotográfica Pero De Video Desafortunadamente No Es Compatible El Tipo De Archivo Al Momento De Exportarla Y Aparte Se Calienta Cada Para Video Pues A Eso Quiero Llegar Así Que Bueno Con La Otra Cámara Yo Creo Que Ya La Dejamos Descansar Para Que Sea Nada Más Fotográfica Y Por Eso Es Que Hacemos Esta Nueva Adición Con Esta Nueva Cámara Que Yo Yo Por Ejemplo Pienso Llevarlos Por Ejemplo Ahora Que Voy A Retomar El Ejercicio Pienso Llevármelos Digamos En Los Blogs Tipo Blogs Y Noticias De Fire Emblem Heroes Pues Empezar Como Los Videos Obviamente Con parte De Mi Mañana En Un 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 Minuto A Lo Mejor Contar Que Es Lo Que Estoy Haciendo Corriendo Hacen Ejercicio Bicicleta Lo Que Ustedes Quieran En Donde Ande Y En Ese Momento Pues Empezar Con Las Noticias Y Platicar Sobre El Juego Lo Que Se Necesite Saber Del Juego Nuevo O A lo Mejor Hablar De Alguna Unidad Etc Retomar Un Intermedio A lo Mejor Tipo Blog Y Así No Es La Idea Eso Es Lo Pues También Hay Algo Más Allá Fuera No Nada Más El Juego Y Casa Y Bueno Amigos Pues Yo Con Esto Yo Los Dejo Y Nos Vemos En El Siguiente Video De Fire Emblem Heroes Saludos